De nuevo por la puerta del conductor y se puso la cabeza de Stein en el regazo mientras tomaba su cartera. Mientras sus víctimas agonizaban, Zodíaco, que ya estaba lejos para ese entonces, llamó a las 7 y 40 minutos de la noche a la comisaría de Napa, California. Dijo únicamente esto, entre comillas, Quiero dar parte de un asesinato. No, de un doble asesinato. Se encuentran 3 kilómetros al norte del cuartel general del Bosque. Estaban en un Volkswagen Carman blanco y soy el que lo ha hecho. Cierro comillas. El taxista Paul Lee Stein, de 29 años, fue asesinado por Zodíaco el 11 de octubre, pocos días después del hallazgo de la muerte de Cecilia Schippardt y obviamente de la llamada telefónica en donde les avisaban de justamente la muerte de estos dos. La historia con Paul es así. Paul Lee Stein estaba parqueado cuando lo llamaron para ir a la novena avenida. Era una noche bien iluminada, había algo de niebla y el tráfico avanzaba con lentitud a causa de la congestión al pasar por el restaurante Pinecrest. Un hombre robusto paró el taxi. El hombre entró, se sentó atrás y le pidió a Stein que se lo llevara a la calle Washington y Maple, en el barrio residencial de Presidio Heights, donde obviamente Paul haría su recorrido. En la calle Washington había varias mansiones, uno al lado del otro. Ya en la intersección con Maple, el hombre le pidió a Stein que avanzara otra cuadra más y Stein accedió para finalmente detenerse entre los dos árboles, cerca a la esquina de las calles de Washington y Sherry, delante de la casa número 3898 de la calle Washington. Una vez que se hubo detenido el auto, el corpulento pasajero le puso a Stein una pistola en la mejilla derecha y le hizo un gancho en la garganta con el brazo izquierdo. Aterrado en los segundos previos al disparo, Stein intentó en vano librarse, levantando la mano izquierda por encima de su hombro derecho. Sin demorar la ejecución, Zodiaco le dio un tiro que le perforó todo el cráneo, fragmentándoselo en cuatro segmentos. Después de eso, Zodiaco salió, entró de nuevo por la puerta del conductor y se puso la cabeza de Stein en el regazo mientras tomaba su cartera y le arrancaba un pedazo de camisa. Tras eso, huyó, dejando al taxi en el lugar del crimen. Lo que Zodiaco no sabía es que tres jóvenes lo habían visto desde la ventana del segundo piso de la casa que estaba frente al taxi, al otro lado de la calle, y a las 9.58 minutos de la noche, los jóvenes llamaron a la policía y hablaron de lo sucedido. Describieron al asesino como un hombre blanco de entre 25 a 30 años, con flexión robusta y el cabello cortado de cierta forma. El gran problema fue que por el nerviosismo que embargaba la comunicación, el operador de la policía anotó adulto negro en vez de adulto blanco. Con increíble velocidad y tras la breve y nerviosa llamada, una patrulla policial que rondaba por el lugar se apareció en el Washington y Cherry a las 10 de la noche. Ahí la patrulla se detuvo cuando, en medio de la oscuridad y la niebla de aquella húmeda noche, vieron a un hombre robusto que caminaba lentamente hacia presidio. Los patrulleros Donald Fawkes y Eric Sems llamaron con un grito al desconocido y le preguntaron si había observado algo extraño o sospechoso, a lo que el hombre robusto respondió diciendo que con toda seguridad que había visto a un hombre que, con pistola en mano, corría hacia el este por la calle Washington. Los patrulleros tenían en mente que el criminal al que buscaban era un adulto negro, tal y como erradamente había notado el operador. Así pues, los patrulleros le creyeron al hombre blanco y robusto con oscuras ropas y se fueron hacia el este por Washington. Nunca supieron que ese hombre era Zodíaco, el asesino que buscaban. Se sabe también que no lo llamaron para que se acerque al auto, que lo interrogaron breve y apuradamente y que no se fijaron en la sangre que, disimulada por las tinieblas de la noche y el color oscuro de su ropa, llevaba a aquel hombre en su regazo. Cuando el personal llegó a las 10 y 55 de la noche a la escena del crimen, se interrogó a los chicos y estos ya más calmados dejaron bien claro que el asesino no era negro, era blanco. De ese modo, y tras que Donald Fuchs y Eric Sound supieron que el hombre al que dejaron ir era el asesino y con la mejor oportunidad que tenía la policía para poder arrestar al asesino, en recompensación, por decirlo así, la policía de San Francisco surgió esa enorme obsesión por el llamado hombre corpulento. Justo el día siguiente del crimen, Zodíaco envió al diario de San Francisco con una carta que borraba toda duda en cuanto a si él mató o no a Paul Stein, diciendo, entre comillas, Zodíaco al habla, soy el asesino del taxista en la esquina de Washington con Maple, ayer por la noche, para demostrarlo aquí está un trozo de su camisa manchado de sangre, soy el mismo hombre que mató a las personas de la zona del norte de la bahía, la policía de San Francisco, me podría haber cogido ayer de noche si hubiera registrado bien el parque en vez de hacer carreras con sus motos a ver quién hacía más ruido, los conductores de los autos tendrían que haber aparcado los mismos y quedarse esperando en silencio a que yo saliera de mi escondite, los escolares son buenos blancos, creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar, dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos, cierro comillas. Junto a la carta citada estaba el dicho trozo de tela ensangrentada que había descrito en la misma y tras analizarlo, la policía confirmó que la sangre en el trozo de camisa enviado era realmente la sangre del taxista Paul Stein. Corría la noche del 22 de marzo de 1970 y Katelyn Jones, con ocho meses de embarazo, iba en su auto junto a su hija de 10 meses. Katelyn iba a camino a reunirse con su madre cuando de pronto, en la carretera 132 de San Joaquín County, detuvo su auto luego de que el conductor de otro auto se detuviese para decirle que mire la rueda porque ésta se tambaleaba y aquello era peligroso. El hombre astutamente se ofreció para ajustarle los tornillos de la rueda mas en realidad los aflojó y luego se marchó. Todo era parte de un plan. No pasó mucho tiempo antes de que el neumático de Katelyn se aflojara y entonces el sujeto que lo había tramado todo y estaba cerca volvió y se ofreció para llevarla a una estación de servicio. Ella accedió, abandonó su auto y se trepó en el vehículo del desconocido pero éste pese a que ya habían pasado por varias estaciones de servicio no se había detenido en ninguna. Todo parecía sugerir que el sujeto la había secuestrado. El viaje con aquel extraño duró más de tres horas llenas de silencio según contó Katelyn. Sin embargo, en cierto punto del viaje el conductor se detuvo en una intersección y entonces Katelyn pudo escapar con su hija corriendo a través del campo hasta hallar a un hombre que las ayudó llevándolas al departamento de la policía local en Patterson. Allí, en el departamento policial ella vio un cartel con un retrato robot de Zodíaco. Al parecer la chica no había visto antes al supuesto rostro de Zodíaco en parte alguna y en el momento en que lo vio se sorprendió porque según dijo a la policía ese era el hombre que había intentado secuestrarla. Tiempo después surgió una controversia que aún se mantiene en relación a si realmente Katelyn estuvo o no con Zodíaco. dicha controversia aparte de las discrepancias como estas. Número uno algunos testigos afirman que el auto de Katelyn fue movido e incendiado mientras que otros afirman que nunca fue movido. Número dos Katelyn le dijo al periodista Paul Avery que su secuestrador abandonó el auto para bajarse y buscarla a ella y a su bebé con una linterna pero también Katelyn rindió dos testimonios ante la policía y cada uno de ellos afirmó que el sujeto no se bajó del vehículo a buscarla a ella y a su bebé. En todo caso tiempo después Zodíaco envió una carta en la que afirmaba que él era el que había estado el 22 de marzo con Katelyn pero pese a esto y en parte porque era posible pensar que Zodíaco estuviese mintiendo las dudas persistieron sobre todo a causa de las mencionadas inconsistencias sobre ciertos puntos de lo sucedido. Zodíaco siguió comunicándose durante 1970 a través de tarjetas postales y cartas que mandaba la prensa en una de esas cartas enviadas nuevamente al periódico de San Francisco y fechada el 28 de abril de 1970 Zodíaco amenazó con poner una bomba en un autobús y el periódico no publicaba detalladamente sus escritos pero el tiempo pasó y al parecer la gente no se tomó muy en serio al asesino de modo que no usaron sus agradables botones Zodíaco y esto molestó bastante a dicho asesino por lo que el 26 de junio de 1970 envió otra carta al periódico de San Francisco diciendo lo siguiente Zodíaco al habla me he disgustado mucho con la gente de la bahía de San Francisco no han cumplido mis deseos de verlos usar mis agradables botones Zodíaco yo prometí castigarlos aniquilando un autobús escolar repleto si es que no lo cumplían pero ahora la escuela está cerrada por el verano así que los castigué de otra manera le disparé con una 38 a un hombre que estaba sentado en un auto estacionado cierro comillas lejos de obedecerle y usar sus bonitos botones la gente de la bahía de San Francisco siguió apática ante el deseo vehemente que el asesino manifestaba por ver personas luciendo sus botones por eso Zodíaco envió otras cartas más en julio 24 de 1970 Zodíaco al habla me siento bastante infeliz porque ustedes gente no usan mis agradables botones Zodíaco así que ahora tengo una pequeña lista comenzando con la mujer y su bebé a las que les di un paseo bastante interesante por un par de horas hace pocos meses atrás en una tarde que terminó conmigo quemando su auto donde las encontré en julio 26 del mismo año Zodíaco al habla ya que no usarán agradables botones Zodíaco que les parecería si utilizan asquerosos botones Zodíaco o cualquier tipo de botones Zodíaco que se les ocurra si no usan ningún tipo de botones Zodíaco yo tendré por encima de cualquier otra cosa que torturar a todos mis tres esclavos que espero para mí en el paraíso algunos los ataré y los veré gritar retorcerse desde las colinas otros tendrán astillas de pino clavadas bajo las uñas y luego arderán otros serán colocados en jaulas y alimentados con carne salada hasta que estén empachados entonces yo los escucharé suplicar por agua y me reiré en sus caras otros serán colgados de sus pulgares y arderán en el sol después yo los restregaré con profundo calor para que se calienten a otros los dejaré que vivan y corran gritando alrededor y a todos los jugadores de billar yo los dejaré jugar en una oscura mazmorra con los pies torcidos y los zapatos virados si yo tendré gran diversión infligiendo el más delicioso dolor a mis esclavos cierro comillas el 27 de octubre de 1970 Zodiaco envió otra carta al periódico de San Francisco en ella amenazaba de muerte al periodista Paul Avery quien trabajaba justamente para dicho periódico y había estado publicando artículos en los cuales insultaba a Zodiaco aquella carta fue el detonante del inicio del fin de la carrera de Avery así el periodista se obsesionó con la idea de que en cualquier momento podía ser asesinado por Zodiaco por lo que iba a todas partes con una pistola y en la profundidad de su angustia empezó a beber en exceso cosa esta que lo llevó a fracasar profesionalmente después de sacar de juego a Avery mediante la intimidante carta Zodiaco desapareció durante tres años y algo más su silencio fue absoluto no cometió crimen alguno no envió cartas no hizo llamadas no dio señal alguna era un mutismo calculado y la policía sin pistas terminó frustrada el 29 de enero de 1974 Zodiaco rompió su silencio de años cuando envió una carta en que elogiaba la película de El Exorcista y entre otras cosas decía que era la mejor comedia satírica que jamás había visto después el 14 de febrero del mismo año Zodiaco envió otra carta al periódico de San Francisco en la cual le explicaba al editor que las iniciales para Ejército Simbiótico de la liberación SLA significaba mata de obviamente asesinar de matar si eran deletreadas en nórdico antiguo tras ser examinada la autenticidad de la carta resultó dudosa y se pensó que lo más probable era que no haya sido escrita por Zodiaco el 8 de mayo de 1974 el mismo periódico recibió una carta en la que presentaba quejas del film Badlands diciendo que constituía una glorificación del asesinato y que el periódico debía quitar de sus páginas la publicidad del film la carta no estaba firmada por Zodiaco sino por un ciudadano pero la letra el tono y el toque irónico hicieron pensar que quizá había sido escrita por Zodiaco aunque era bastante probable que no lo fuera finalmente el 8 de julio de 1974 el mismo periódico recibió una nueva carta con quejas en las que se pedía al editor que pusiera al columnista Marco Spinelli en el agujero infernal de donde vino puesto que tenía un serio desorden psicológico según esta persona en tanto que siempre necesitaba sentirse superior la carta estaba firmada por un tal fantasma rojo y si bien se ha sospechado que pudo ser escrita por Zodiaco lo más probable es que no lo haya sido tampoco después de esas cuatro cartas cuya autoría aún resulta dudosa excepto en el caso de la primera el silencio volvió a surgir en tono a la figura del Zodiaco al menos hasta el año de 1978 el 24 de abril de 1978 el dicho periódico recibió una carta que muy probablemente era de Zodiaco el diario la publicó al día siguiente de recibirla y en ella se podía leer lo siguiente querido editor Zodiaco al habla estoy otra vez con vosotros dígales a todos que estoy aquí que siempre he estado aquí ese cerdo citadino de Toshi es bueno pero yo soy más inteligente y a lo mejor él se cansará y me dejará en paz estoy esperando una buena película sobre mí ¿quién hará mi papel? ahora yo lo controlo todo atentamente adivinenlo cierro comillas si algún asesino hace pensar en Jack el Destripador ese asesino es Zodiaco cinco fueron sus asesinatos confirmados al igual que los asesinatos confirmados de Jack ambos mandaban cartas en las que hablaban de sus crímenes y sobre todo a ninguno de los dos se los capturó en su momento y de ninguno de ellos se supo jamás quién fue con certeza las investigaciones que surgieron tras la desaparición de Zodiaco nunca consiguieron nada definitivo y en una época en la que el ADN y las tecnologías digitales dan a la policía una ventaja indagatoria brutal frente al potencial evasivo del delincuente Zodiaco probó al mundo que aún es posible la existencia de una mente lo suficientemente astuta y brillante como para burlar a los servicios policiales más avanzados los de Estados Unidos fue pues por las dificultades halladas que la investigación sobre el caso Zodiaco fue catalogada como inactiva en el 2004 aunque a pedido de opinión pública fue reabierta en el año 2007 y al menos hasta la fecha la figura del asesino continúa envuelta en el misterio muestra de la fracasada labor policial es el hecho de que en varios años del departamento de policía de San Francisco investigó a 2.500 sospechosos y no pudo confirmar a ninguno como el autor de los crímenes se plantearon incluso cosas tan disparatadas como que el terrorista Theodore Kaczynski o el famoso criminal Charles Manson podían ser el asesino del Zodiaco por otra parte el asunto de las víctimas no confirmadas tampoco pudo ser solucionado del todo en el sentido de que no se pudo afirmar con contundencia que tal o cual persona no fue víctima o si fue víctima de Zodiaco de ese modo y debido al caudal que representaba todo lo que no se ha confirmado que se ha omitido sobre el asesino resulta útil limitarse a una lista de sospechosos más importantes y de las víctimas no confirmadas que siempre constan en los textos sobre el asesino vamos con la lista de los principales sospechosos que aparecieron en su momento Marvin Bernal se encargaba de programar películas en una sala de cine y de proyectarlas Robert Graysmith periodista obsesionado con Zodiaco descubrió que la marca que Marvin usaba para marcar los rollos de las películas era igual al símbolo del Zodiaco que en el techo de la sala del cine había un Zodiaco pintado que Marvin poseía una copia de la cinta sobre el Conde Sharoff personaje asociado a Zodiaco y que su letra se parecía a la del asesino a la policía le pareció que el signo para marcar rollos era no solo el de Zodiaco sino la representación estilizada de una mira telescópica cosa que podía significar afición a los deportes de tiro u otras cosas por otra parte nunca se pudo demostrar que la letra de Marvin fuese la misma que Zodiaco y jamás halló nada que permitiese pensar que el tranquilo Marvin era el psicópata Zodiaco Lawrence Kane aparecería entre una de esas hipótesis que fue de las más absurdas y surgió de las sospechas de la hermana de Darlene Ferrin asesinada por Zodiaco anteriormente ella sospechaba porque Kane era corpulento como Zodiaco y había seguido a su hermana por meses antes del asesinato el gran problema con la hipótesis era que Kane había sufrido un daño cerebral que según los médicos le quitó la capacidad para controlar la autogratificación además nunca se supo que Kane fuera un sujeto de inteligencia sobresaliente y entonces ¿cómo podía mostrar ese autocontrol esa frialdad esa actitud planificadora capaz de hacerlo desaparecer y reaparecer capaz de hacerlo suspender por un largo tiempo algo tan gratificante como enviar cartas amenazantes a los diarios como pues si había perdido en 1962 la capacidad de controlar la autogratificación o en otra pregunta ¿cómo podía haber construido esos códigos tan complicados tan dignos de una mente privilegiada nunca se probó de que fuera intelectualmente brillante y siempre los hechos apuntaron a que él no lo era de modo que resulta extremadamente fantasioso creer que Kane fuera una mente a la altura del zodiaco así la hipótesis cae porque de seguro Kane no tenía el autocontrol del zodiaco y casi seguro no tenía una inteligencia brillante Arthur Leigh Allen de todos los sospechosos que ha habido sin duda ninguno ha dado tantas razones para sospechar como Allen pues número uno sabía de lenguajes cifrados pues los había aprendido en la marina dos era súper dotado ya que tenía un coeficiente intelectual de 137 tres se sospechaba que había violado un niño cosa que de cierta manera lo convertía en alguien malvado como zodiaco cuatro su aspecto se parecía al de zodiaco por la semejanza de su rostro con el retrato robot del asesino y porque era también alguien corpulento y blanco cinco le gustaba matar pues aunque nunca se supo que matara a alguien adoraba el deporte de la cacería seis dijo que el hombre era el animal más peligroso de cazar afirmación que escalofriantemente se repetía en una de las cartas de zodiaco aunque bien podía pensarse en otras cosas que lo hicieran llegar a ese pensamiento siete era demasiado solitario como probablemente lo era zodiaco ocho era mentalmente insano al punto de que sus parientes mostraban preocupación el gran problema con Allen fue que sus huellas dactilares y su ADN no coincidían con los del asesino factores estos que eran apenas dos pero tenían suficiente peso como para descartarlo como el sospechoso Bruce Davis había sido miembro de la familia el grupo criminal de seguidores de Charles Manson Bruce está actualmente en prisión pero en la década de los 60 se encontraba en el área de San Francisco espacio en el cual zodiaco había cometido sus asesinatos Bruce fue descartado como sospechoso porque su letra no coincidía con la de zodiaco porque tenía el pelo demasiado largo el retrato robot lo tenía sumamente corto cuando zodiaco cometió sus crímenes y porque no usaba gafas Michael O'Hare era un destacado hombre de negocios y fue sospechoso en parte porque vivía cerca del lugar en que se dio el asesinato de Paul Stein fue rápidamente descartado debido a una prueba de ADN Guy Ward Hendrickson Débora Pérez tenía 47 años y era hija de un difunto carpintero de Orange llamado Guy Ward Hendrickson Débora aprovechó la atención que a raíz de la película zodiaco basada en el asesino se generó en torno a este mismo así en el año 2009 ella convocó una rueda de prensa en la sede del diario de San Francisco todo para declarar que su padre era el asesino del zodiaco entre otras cosas Débora dijo que había estado con su padre en dos de los crímenes creyendo escuchar dos cohetes cuando en realidad eran dos disparos que había escrito una carta a nombre de su padre al abogado Melvin Belly y que tenía en su posesión las gafas del taxista Paul Stein las cuales realmente se habían desaparecido de la escena del crimen posteriormente la policía analizó las gafas y determinó que no coincidían con las de Stein así como también sometió a Débora a la prueba del polígrafo en la cual ella falló de manera garrafal por último era claro que Débora era una persona un tanto trastornada que intentaba llamar la atención inventando cosas así anteriormente Débora había declarado que era hija ilegítima de John F. Kennedy cosa que evidenciaba lo verdaderas que eran las declaraciones de su hermana según las cuales Débora había pasado muchos años en terapia psicoanalítica porque entre otras cosas se pasaba inventando recuerdos de cosas que nunca sucedieron y estaba obsesionada con el exhibicionismo poniendo en Facebook y en otras páginas fotos provocativas para llamar la atención Richard Gaikowski nació en 1936 y fue médico en el ejército de Estados Unidos de él se sospechó principalmente porque 1. Algunos investigadores vieron la abreviatura que Richard usaba para su nombre en ciertos códigos de Zodíaco 2. La hermana de Darlene sospechaba de Richard y lo había visto en el funeral de Darlene 3. Richard vivía cerca de donde se cometieron los asesinatos 4. Richard supuestamente había seguido a Darlene cuando ella se casó y se trasladó a Albany y allí en dicho lugar trabajó en un periódico que era rival del periódico en el que trabajaba el marido de Darlene 5. Un operario dijo que la voz de Richard era idéntica a la que oyó en una llamada de Zodíaco durante 1969 6. El rostro de Richard se parecía al retrato robot 7. La escritura de Richard era bastante similar a la de Zodíaco como se ve no eran pocas las razones para sospechar de Richard sin embargo la policía nunca le realizó una prueba de huellas digitales y el proceso de la investigación sobre Richard fue detenido porque supuestamente no había razones suficientes para que siga adelante una de las principales razones que se esgrimió contra la hipótesis de su culpabilidad fue la que Richard no tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado y si bien era inteligente al menos aparentemente no lo era en el grado necesario como para construir todo ese complicado sistema de código Richard moriría en el año 2004 Jack Terrance en el año 2000 Dennis Kaufman declaró que el padrastro Jack Terrance era Zodíaco declaró que su padrastro Jack Terrance era Zodíaco entre otras razones porque su escritura se parecía a la del asesino porque le había confesado que él era el asesino y esa confesión había sido grabada y porque entre las posesiones de su padrastro Dennis había hallado un disfraz idéntico al de Zodíaco el problema fue que esa confesión grabada pudo ser una farsa planificada que el disfraz pudo ser fabricado para engañar y sobre todo que el ADN de Terrance no coincidía con el de Zodíaco ahora vamos a las principales víctimas no confirmadas Robert Domingos de 19 años y Linda Evans de 17 años ambos fueron asesinados el 4 de junio de 1963 por un arma de fuego el crimen ocurrió en una playa cercana a Lompoc California y tuvo fuertes similitudes en el caso de Brian Calvin Hornell y Cecilia Ann Shepard ocurrido un 27 de septiembre del año del 69 en Lake Beriza Sherry Holt Bates de 18 años el 30 de octubre de 1966 ella fue asesinada brutalmente casi decapitada por un arma blanca en el Community College de Riverside California tuvieron que pasar cuatro años para que el periodista Paul Avery el que fue amenazado anteriormente como lo había hecho por a Zodíaco levantara sospechas sobre la autoría de Zodíaco todo en virtud de determinadas similitudes entre las circunstancias de los asesinatos de Zodíaco y las circunstancias que rodearon el caso de Bates Kathleen Jones que como había dicho ella fue la que supuestamente vio a Zodíaco pero sus declaraciones jamás pudieron coincidir así que es dudable si es que realmente ella pudo ver a Zodíaco Donna Last de 25 años Donna desapareció nunca se supo con certeza que fuera asesinada el 26 de septiembre de 1970 en South Lake Tahoe California tiempo después 22 de marzo de 1971 el periódico de San Francisco recibió una carta de Zodíaco en la que decía que llevaba 13 víctimas aunque Donna debió ser la decimocuarta y no la decimotercera como se indicaba en la postal por esa y otras razones la policía nunca creyó que se la pudiera ligar demasiado con el asesino y en consecuencia no se efectuó una investigación oficial entre otras cosas el por decirlo así legado de Zodíaco que ha generado sobre todo su misterio y su incertidumbre sobre quién fue también ha generado que se le hicieran películas que conmemoraran o que se parecieran en la narración de hechos como las que hizo Zodíaco un claro ejemplo de esto es lo que hicieron el verano pasado una saga de películas que en la primera entrega se mostraba a dicho hombre misterioso con el garfio y que asesinaba a los jóvenes fue una clara referencia al asesino del Zodíaco ya que en la película por gran parte del tiempo nunca se sabía de quién se trataba sino hasta el final a diferencia del caso verdadero que nunca hasta el día de hoy se ha esclarecido de quién se trata y fue hecho a finales de los años 90 la película otra historia supuestamente basada en la historia del asesino del Zodíaco o de su caso era el de viernes 13 ya que al igual que el asesino del Zodíaco jamás se supo realmente de qué identidad se trataba del asesino se sabía que tenía ese nombre pero como la mamá también era algo chiflada algo loca nunca se sabe si esta era la verdadera identidad de Jason y tampoco nunca se supo de adulto cómo se veía su rostro aparte que le encantaba asesinar al igual que se lo quisieron el verano pasado a adolescentes que eran pareja al igual que Zodíaco en la mayoría de ocasiones pero en fin chicos este fue el caso de esta semana fue la segunda parte de la historia muchas gracias por estar aquí aclarando una de las cosas ya que hace un poco más de un mes salió un artículo en el cual y lo cito textualmente el acertijo en código que fue descifrado después de medio siglo aclarando esto lo que declaró el FBI con respecto a este caso el FBI de San Francisco es que esclarecieron el famoso código que hacía falta para la referenciación de la historia la parte en la que supuestamente Zodíaco informaba de quién se trataba o quién era él la famosa parte en que si descifran todo el mensaje sabrán quién soy pero literalmente el mensaje de uno de los investigadores que era Oran Shaw describió como más de la misma basura de Zodíaco en busca de atención y hasta nuestros días el FBI catalogó como al caso que sigue abierto ya que no se sabe de quién se trata y obviamente de momento es un caso sin resolver para muchas personas que han pensado que el caso ya estaba resuelto justamente por este artículo que salió hace un poco más de un mes no solamente se descifró el mensaje final en donde supuestamente se decía de quién se trataba Zodíaco pero no lo fue simplemente era un mensaje más para dar a conocer entre comillas su poder pero en fin chicos espero les haya gustado si fue así les agradecería mucho si eres nuevo o nueva pasándote por mi canal que te suscribieras al mismo y actives la campana de notificaciones así YouTube te notificará cada vez que yo subo un nuevo video al momento darle like al video comentar en la caja de comentarios si desean aportar algún otro dato más acerca de justamente este caso criminal en particular o si simplemente desean darme una sugerencia de algún caso criminal que yo pueda investigar con gusto los leería compártanlo con todos sus amigos chicos y sin más que decir yo los veré la próxima semana con un nuevo caso estén atentos chau chau y cuídense chicos chau y chau Gracias por ver el video.